... Selena Quintanilla Pérez nació el 16 de abril de 1971 en la localidad texana de Lake Jackson Sus padres, ella panameña y el mexicano tuvieron tres hijos y juntos formaron una de tantas familias felices y estables de origen hispano establecidas en América Con los años y gracias al precoz talento de Selena esta acabó por convertirse en una de las figuras más relevantes de la música latina con ventas que superaron los 70 millones de discos y rompiendo récord en sus presentaciones en vivo y en las ventas de sus discos los cuales hasta el día de hoy no han podido ser superados Selena, conocida como la reina del Tex-Mex es la figura latina más importante a pesar de llevar fallecida 25 años cumplidos este año 2020 Su carisma, su belleza y sobre todo su talento la han mantenido en el corazón de su público Sus éxitos son escuchados hasta el día de hoy Éxitos como Amor Prohibido, Como la Flor, Baila esta Cumbia Si una vez, ya son parte de la historia de todos los latinos que alguna vez han escuchado sus canciones Selena fue nombrada la artista latina más influyente y de mayores ventas de la década de los 90 por la revista Billboard Aún hoy ostenta el récord de ser la única artista femenina en tener 5 álbumes clasificados al mismo tiempo en su lista Billboard 200 Como ícono de la música, todo lo que decía llevaba vacía en esos años se convertía en tendencia con tops que recordaban el estilo atrevido de Madonna El éxito de Selena Quintanilla, La Chica del Pelo Negro Sabache crecía sin parar y en 1993 consiguió un Grammy al Mejor Álbum de Música Mexicano-Americana por Live Al año siguiente publicó su disco Amor Prohibido que también llegó a ser número uno de las listas y en el que se escuchaban canciones que se hicieron famosas nada más de publicarse como Bidi Bidi Bom Bom y No Me Queda Más En el año 1995 disfruta de su éxito al grabar Dreaming of You un disco en el que vende más de 2 millones de copias y con el que protagoniza un multitudinario concierto en la ciudad de Houston Estos son los últimos trabajos de una carrera donde se incluyen éxitos internacionales como I Cool Fall in Love y unos años con los que Selena también se lanza al mundo de la moda con su propia marca de ropa y participa en telenovelas como actriz Todo era éxito y felicidad en la vida de Selena Quintanilla La lista de éxitos musicales estaban a sus pies Su Bidi Bidi Bom Bom retumbaba en todas las fiestas Estaba felizmente casada y a punto de expandir su marca de accesorios Selena disfrutaba de su éxito y trabajaba mucho Realizó una gira muy extensa por México que incluyó ciudades como Monterrey, Ciudad de México, Acapulco, entre otras Realizó presentaciones en vivo y asistió a todos los programas de la época con un rotundo éxito Todo el mundo conocía su música, lo que la hacía muy feliz Selena era una excelente persona, muy humilde atendía a todos sus fans y trataba a todas las personas de igual manera fueran empresarios o la persona más modesta una mujer muy risueña, muy feliz Selena no era como las demás artistas ella era única, muy humana, siempre con una sonrisa ella no estaba consciente de su éxito además de ser muy joven Selena estaba realizando todos sus sueños estaba grabando el disco que lanzaría su carrera internacional participó en una película de Marlon Brando cantando junto a un mariachi y cumplió otro de sus sueños abrir una tienda en el año 1994 conocida como Selena Etc donde se vendían diseños de ropa femenina realizados por la propia Selena Selena se casó el 2 de abril de 1992 con el guitarrista de su banda Cris Pérez se casaron en secreto ya que el padre de Selena se oponía a la relación que ambos mantenían por lo cual Selena en un acto de rebeldía decidió llevar a cabo su unión y después contarle a su padre luego finalmente su esposo fue aceptado y compraron la casa vecina donde vivía Selena para vivir juntos y de esa manera ella estar cerca de su familia Selena tenía muchos proyectos entre ellos ella pensaba abrir más sucursales de su tienda de ropa la siguiente sería en Monterrey, México también Emi, que era su sello estaba preparando ya su lanzamiento a nivel internacional con una gira en todos los países donde se vendiera su disco el que abriría las puertas del mercado anglo ya que recordemos hasta ese momento ella solo cantaba en español lo que era muy gracioso porque ella no hablaba nada de español todo era felicidad hasta que el día 31 de marzo de 1995 Selena recibió un disparo por la espalda de parte de su trabajadora de confianza Yolanda Saldívar quien finalmente acabó con su vida fue un impacto mediático por esta gran pérdida que hasta el día de hoy entre mentiras y contradicciones no sabemos por qué ella disparó a Selena la luz de Selena fue apagada y comenzó el mito del artista latina más popular de la música tejana que traspasó fronteras y al día de hoy vive aún en los corazones de todos los que la amamos y recordamos aún el sentimiento de impotencia al pensar en la muerte de una persona tan joven tan linda y talentosa con tanto éxito y proyectos por realizar sus fans y familia a pesar de los años no encuentran respuesta ni consuelo luego de su muerte su familia ha sabido mantener vivo el legado de Selena hicieron un museo en su nombre en la ciudad de Corpus Christi en el cual se encuentran todos los vestuarios que ella utilizó en vida además de accesorios y su tan famoso auto rojo que también se encuentra en el museo Selena es muy recordada en la actualidad donde en su memoria se realizan fiestas y eventos en su nombre todos los años para recordar y celebrar lo que ella significó en vida para sus fans en el año 2019 Selena recibió la estrella la número 2262 del Boulevard de Hollywood se encuentra ubicada frente del famoso edificio de Capitol Records disquera de Selena ejecutivos de Universal, empresa dueña del catálogo de Emmy también otorgaron a la familia Quintanilla unas placas conmemorativas incluyendo una de 75 veces platino por ser la artista latina más exitosa de todos los tiempos recordemos también que la familia Quintanilla junto a productores de Hollywood realizaron una película biográfica de Selena que fue estrenada el 21 de marzo de 1997 y su protagonista fue una joven y desconocida Jennifer López quien luego de la película se hizo conocida como actriz y más tarde como cantante la película fue un éxito de taquilla al día de hoy todos los miembros de la familia Quintanilla se encuentran vivos se han realizado shows de conmemoración televisados todos los años sus temas han sido grabados por otros artistas pero nunca nadie ha podido llegar a ser lo que es fue y será nuestra inolvidable Selena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!